El uso de tapetes para la desinfección de calzado ya no será un requisito obligatorio dentro de los protocolos para la prevención del COVID-19 en establecimientos comerciales e instituciones, ya que los estudios científicos han demostrado que esta medida no contribuye a cortar cadenas de transmisión, así lo indicó la secretaria de Salud, Sassil Flores. La funcionaria dijo que la utilización de termómetros en los filtros sanitarios tampoco será indispensable, ya que la fiebre no se considera como un síntoma cardinal para la detección de esta enfermedad viral. En ese momento podemos decir que no hay ningún estudio científico que hable el uso de los tapetes para evitar la transmisión del SARS-CoV-2 y la otra situación es que de todos los signos y síntomas que inicialmente se consideraron como datos pivote para poder hacer el diagnóstico de COVID-19, se ha visto que la fiebre no es el principal signo que presentan los pacientes. E incluso desde la aparición de la variante Delta ya a finales del año pasado en la India, se vio que los síntomas eran mucho más de tipo respiratorio. Flores Aldape dijo finalmente que la utilización de cubrebocas sí continuará como una medida obligatoria en espacios públicos y de uso común, ya que la evidencia científica muestra que la vía aérea, es decir las micropartículas de saliva contaminadas con el virus que permanecen en el aire, es la principal fuente de contagio para las personas.